Reporte Ciudadano Trabajadores de servicios en Purísima sufren accidente Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente video y nos confirma que una de las personas que sufrió el percance se encuentra con lesiones de consideración Conforme tengamos más información, estaremos actualizando la descripción de este video San Rancho Noticias Reporte Ciudadano Trabajadores de servicios en Purísima sufren accidente Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente video y nos confirma que una de las personas que sufrió el percance se encuentra con lesiones de consideración Conforme tengamos más información, estaremos actualizando la descripción de este video San Rancho Noticias Reporte Ciudadano Trabajadores de servicios en Purísima sufren accidente Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente video y nos confirma que una de las personas que sufrió el percance se encuentra con lesiones de consideración Conforme tengamos más información, estaremos actualizando la descripción de este video San Rancho Noticias Y nos confirma que una de las personas que sufren accidente Conforme tengamos más información, estaremos actualizando la descripción de este video San Rancho Noticias San Rancho Noticias